Apasionada de la moda flamenca, de la Feria de Abril y de todo lo que tenga que ver con su adorada Sevilla, Eugenia Martínez de Irujo ha recibido el premio Flamenco en la Piel en la gala inaugural de la nueva edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca Simoz. Un reconocimiento muy especial en la que ha contado con el apoyo de su marido Narcís Rebollo y su hija Cayetana Rivera, incapaces de disimular su orgullo. Sobre todo la ilusión que me ha hecho por eso, ¿no? Y además que sea en Sevilla y además el significado del flamenco, que es algo que a mí me encanta, que me lo inculcó ella desde pequeña. Confesando que está deseando que llegue a la feria para volver a vestirse de gitana, Eugenia aprovechó su presencia en Simoz para asistir al desfile de Lourdes Montes, presumiendo una vez más de la maravillosa relación que mantiene con su ex marido, Francisco Rivera, y con su actual mujer. Y nada, y para elegir cositas ya, a ver qué me pongo en la feria. Una sonrisa que se ha transformado en un gesto muy serio cuando le hemos preguntado por las declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo en el programa de Risto Mejide, que criticaba duramente a su hermano Carlos, actual duque de Alba. Yo no voy a hablar de nada más porque creo que lo que he venido aquí es a Simoz hablar del premio de los trajes de flamenca y de la buena labor que hacen. Así ha zanjado con contundencia Eugenia Martínez de Irujo dejando entrever que no le ha hecho gracia que el jinete reabra una guerra familiar que se creía solucionada.